En alguna ocasión, el semiólogo Humberto Eco expresó, Dime qué publica tu universidad y yo te diré qué universidad tienes. Y los hechos muestran que, para el caso de Colombia y el Caribe, se registra un fuerte impulso en la producción editorial universitaria, al punto que fuentes especializadas en el tema la considera como uno de los actores más importantes de la industria cultural y bibliográfica del país. Es así como por parte de la Universidad del Norte se denota una interesante actividad que ha derivado en 40 títulos publicados, 25 en proceso y el 45% de su catálogo dispuesto en versión impresa y digital, así como uno de sus principales logros ha sido el reconocimiento por parte de Colciencias. Una de las tareas más importantes de este proceso ha sido la puesta del conocimiento en manos de públicos externos mediante la web. Hace ya dos años y medio venimos trabajando en que nuestro catálogo, dada la tendencia que hay hoy del tema de la lectura digital y de todos los dispositivos que hay para poder leer en tablets, en dispositivos móviles, incluso en el mismo computador, etc. Nosotros hemos venido convirtiendo nuestro catálogo en versión digital y de hecho también estamos trabajando producción 100% digital y es lo que nosotros tenemos actualmente. El trabajo que desempeña Uninorte en este campo es acorde con las tendencias que vive el país, donde se reconocen actualmente 15 editoriales universitarias, con una producción equivalente al 15% del total generado. Con este escenario, la editorial Universidad del Norte perfila sus actividades para el año 2013. Bueno, uno de los retos importantes que tenemos es el tema de la Feria del Libro de Bogotá. Barranquilla está en su celebración del Bicentenario, por lo tanto va a ser nuestro escenario ideal para presentar la colección Barranquilla y del Caribe. Nosotros tenemos más de 15 títulos en esa colección, entonces queremos hacer un lanzamiento muy importante en la Feria del Libro de Bogotá. Los contenidos que reciben visibilidad en estas publicaciones tocan diversas áreas del conocimiento, entre ellas salud, educación, economía, ingenierías y literatura.